Las declaraciones en Portugal del técnico del Real Madrid. Como no hay jornada de primera, tenemos tiempo a conocer gente interesante de segunda y gente buenísima de segunda. Porque el Elche, Nico, lleva 22 puntos, 7 victorias, un empate, 0 derrotas. Líder indiscutible de segunda división. ¿Quiénes son estos? Los cuatro magníficos del Elche, ¿no? ¿Vamos contra el Numanza? Sí, mañana a las 12 del mediodía en el Martínez Valero. Vamos a conocerles. Les presentamos a los cuatro fantásticos del Elche. Yo creo que poder en ninguno. Creo que, bueno, se nos ha nombrado a los cuatro de arriba como los cuatro fantásticos en este arranque. Porque el inicio de Liga de los Tricitanos es el mejor de la historia de segunda. Son datos para estar orgullosos. Para probar sus superpoderes les hemos desafiado por parejas. Mantecón y Pelegrín contra Fidel y Pelayo. Primer desafío. Para subir a primera hay que esquivar a todos los rivales de segunda. Dale, Pelegrín. Vuelta a final de la falta. Está muy rápido, tío. Es nueva, Manta, así te vas a caer. ¡Ay, clavadito! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos! Punto para Pelayo y Fidel. Segunda prueba, quitarse rivales del medio. Un poquito más cerca. Te pega Michu. ¡Eh, Pellegrín, que te vemos! ¡Pele, pícala! ¡Buenas, Pellegrín! ¡Dos! ¡Babado! ¡Buenos, Pellegrín! ¡Babado! ¡Babado! Un y medio. Un y medio. Un y cuarto. Está difícil, ¿eh? ¿Cómo se resisten? Lo ha ganado nosotros. Sí, lo magnífico. ¡Dos cero, eh! Ahora queremos ver las futuras celebraciones de primera. Mantecón a lo cristiano. No me abrazáis, ¿no? No me abrazáis. Viene Marcelo solo, me abrazo con Marcelo. Pelayo en marca propia. ¡Era es triana! Fidel, estilo Messi. Y Pellegrín, a lo pata negra. Pues, Pellegrín, como te cojas el año que viene cristiano, ¿eh? Tú con su celebración, la que te va a meter. Unos cracks, ¿eh? Ninguno de ellos ha hecho lo de levantarse la camioneta para los abdominales. ¿Sabes quién lo ha hecho, no? ¿Quién? Martín.